Música Desde Buenos Aires y para toda Latinoamérica A mi izquierda y a mi derecha, el primero de ellos es el pechito Es el pechito Música Música Bravo, oh, ahí está El siguiente es el hombre fútbol Es la Brujita Verón de la Radiofonía Mundial La gente dice que no se escucha en el chat Es Alfredo Montedeo Y ahora sí, ya harán que se viene Robert El hombre de nicotina El hombre que irá a cantar a probar todo tipo de cigarrillos Es Roberto Javier, el hueso ¡Galá! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mi nombre es Luquita Rodríguez Y bienvenidos a todos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Anda en los micrófonos! ¿Vamos a escuchar? Yo te escucho, pero no sé si la gente... A ver... Hola Hola, 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 hola Sí, la gente dice que sí ¡Ay, Dios! Che, mucha gente, boludo ¿Pensaste que era menos o no? No, creí que iba menos ¿Qué haces? Ah, boludo, pensé que estaban retando a las personas Está Coscu, mirá Vamos, Coscu ¡Ay, Dios! Me cansé, ¿eh? Me cansé porque no sabía... No se escuchaba nada No se escuchaba Al no estar en casa Le contamos a la gente que estamos en el complejo Art Med Sí, es emocionante ¡Eh, claro! ¿Qué te parece? Acá Alberto Fernández gestó todo ¿En serio? Sí ¿Qué? ¿Acá fue el búnker? ¿Era el búnker de Fundo Parato? Mirá, no sabía Pero desde siempre Y acá arrancó la pandemia Alfred sí, Lucky sí Robert más o menos Bether no No, yo dice que no me escucho Y la gente no... ¡La concha de mi madre! ¿Te agarré el otro, a ver? No, este se escucha ahora Si no quieren que arranque absolutamente todo Que no suban los micrófonos Ah, mirá, Roberto Mirá que bien, che ¿Cómo estás, Robertín? ¿Y cómo voy a estar? ¿Talí a escuchar, no? Bien, muy bien, contento Mirá, mirá lo que has lo que es No, terrible Mirá la cantidad de gente que hay No, es terrible Che, no le teníamos fe No, no, no Pero la verdad Gracias a todos Colmaron las expectativas Hasta hace instantes Sí Tratábamos a este evento De ser un error Sí Ahora se espera un segundo Hay mucha gente Mucha gente Mucho calor también Se escucha bien Sí, es un calor De la concha de la Lola, ¿no? Chicos, lo que se desmayen Allá No, no Allá atrás Que no vendimos eso Para que se desmayen allá No hay médico No hay ambulancia Habrá pogos Sí ¿Cuánta gente hay realmente Por par en la mano Y cuánta gente Para ver a Lewandowski? Ah, muchísima gente ¿No? Imagino Personas Que se gastan Su última bala Para ir a la Copa del Mundo Exacto O sea, quien está hoy acá Dice, che, capaz Voy al Mundial Y muy probablemente Esté equivocado Sí Yo quiero saber Cómo va a ser El tema del sorteo ¿El tema del sorteo? Eh, olidad Nos pregunta a Dios Olidad Que vos quedate bien El que nos caiga mejor Lo que vamos a hacer Es tirar una pelotita Y el que la agarra se va El que haga mejores chistes Voy a decir Un número del 1 al 300 Y el que estuvo más cerca El que va al Mundial Podemos tirar una lluvia De papelitos a Germán Y que lo agarre con la boca Sí Sí Se cree que gane Un chico de Formosa Y todos los que vinieron acá Venían a peda Sería dramático Eso también hay que contar A la gente, es cierto Ah, sí Están participando Personas del interior Que no vinieron al show Para mí, para, para Qué bueno ¿Cómo está? Se escucha ahí Juan Manuel de Rosa Ustedes son todos Unos porteños de mierda ¡Eh! ¡Los porteños! ¡Porteños de mierda! ¡Puto! Dicen que la música Está muy alta en el chat Me parece que Debe ser en el stream Porque evidentemente Acá no hay Acá no se puede Ah, no Porque, claro Nosotros no nos pusimos El retorno El retorno Y entonces no escuchamos Una mierda Pero también está Igual sería gracioso Que el que gane Tipo Charata, chaque Totalmente poco estimulante De gastarte cuatro Toda la situación alrededor de Bueno, uno de ustedes hoy Y finalmente no Ay Dios Hoy es martes Germancito Todavía queda un montón Después de este evento De semana ¿Cuántas semanas faltan Para que nos vayamos Verdaderamente? Esta semana La que viene Y la otra ¿Toda la otra? O en la mitad de la otra Si es el domingo La fecha No sabía ¿Por qué te querés ir el lunes? De esta semana Yo estoy para salir antes Eh, ya sé Yo te vi ahí con el Noski ¿Eh? Te vi con el Noski Envidiándolo Está en el knock-knock Que se va el once Se va el once ¿El once? No, el dieciocho Ah ¿Qué pasa, Rory? ¿Qué pasa, Rory? Estás arreglando Para pelear con alguien Hay brora marihuana No parece, ¿no? Ah, hay brora farra Hay cara de drogadicto acá Hay una olora merca En el establecimiento Que se debe venir Le digo a uno Sí Eh ¿Para los pelos? ¿Para qué hay? Acá se están inyectando falopas Dicen que hay eco Pero bueno Bueno, que no rompa la pelota, hermano No es el gran rex eso Si hubiéramos podido llenar Un gran rey Lo llenamos No, no pudimos Pero pudimos Un poquito de la media Esto es para bandas Sí Esto es para bandas ¿A vos te hubiese gustado Tener una banda, Alfredito? La tuve, Grupo Taladro No, pero a tocar acá con Con Grupo Taladro Sí Sí, me hubiera gustado Sí, sí, sí Me hubiera gustado Porque la gente Se hubiera vuelto loca Nosotros estamos para cumplir el sueño Sí Fuerte el aplauso Hoy viene Momo 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 Vamos a hacer la nota Momo Vamos a jugar fútbol tenis Sí Y vamos a sortear un paquete al mundial Después No mucho más No mucho más Ya bastante Bastantes actividades hay Por supuesto ¿Con quién le gustaría ver pelear a Momo? Uh, es bueno No, no Con Robert De causa de gracia Mucha gente se propuso Se propuso Pará, pará, boludo No es para que ustedes se peleen con Momo No, de famosos ¿Con quién sería? Yo le propuse Con Pedro Yo no puedo hacer nada Ernesto Guevara Linsper No Le voy a preguntar quién ganaría Para él Y gana él Uno grito con Doman Doman sería Es buena pelea, eh Es buena pelea Momo versus Olé, olé, olé Doman, dice la gente Mejor aún sería que Doman Lo contrate para Independiente Sí, sería Lins Ese sería espectacular Y sería el tercer club de Momo Sí Se lo vas a decir Eh, pará, boludo Ay, quiero que se lo digas, eh Pará, pará Pará Pero si es hincha de Platón Si es gimnasia, boludo Cien metros Dice la carrera de cien metros No podrá ser No, no Pero estaba listo, eh Igual te voy a decir algo Yo estaba listo, Pará Por supuesto que no se va a hacer ahora Pero estaba para poner vallas Y hacerla por el medio Sí ¿Por qué se quedan allá? Cien metros Primero que sé Nos abrimos La gente dice Nos abrimos Tipo un campeonato de penales Hagamos la carrera Hagamos la carrera Por favor Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy, estoy Mirá Con ese plano Con ese plano Con ese plano Con ese plano Es bueno Pero más Mirá Pará, pará ¿Quién ganó de acá en el fondo? No, 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 mirá Allá está todo libre Sí No, boludo Sí No, Robert Pero ahí en ese plano En el medio La gente se abre Y corremos Es buena Estoy No solo el 80 Llegará a desgarrar Al mujer ¿Hacemos eso? Al final Porque después Ah, sí A ver, te digo A ver 50 metros Después pudo el tenis Al final lo haces Porque después necesito Una semana en marrita Para mí lo tenés que hacer Con un pucho prendido Con un pucho prendido Pero vos estás para correr El gym Alfredo Vos no estás Pero vas a jugar Yo voy a jugar Vas a jugar Sí, sí Oh, es espectacular Sí, sí La última media hora Me la tomo para el hongar Y eso Ay, Dios Igual tengo que dejar de fumar Y hacer apología Me cagaron a peor otro día ¿Quién? ¿Quién? No puedo dar nombres Pero me dijeron No hables más de los cigarrillos Me dijo Uno me mandó un mensaje ¿Pero quién? Un hijo de puta ¿Pero una persona que conocemos? No, no Una persona que me mandó Un mensaje a Instagram Me dijo ¿Cómo podés hacer apología? Eh, para Y tiene razón Eso es una basura Sí, Robert Y sí Y sí Me voy a aprender una ¿Pero por qué, Roby? Y bueno, parece que al muchacho Le molestó O algún familiar se habrá muerto Y bueno, boludo Pero si no se moría del cigarrillo Lo ha atropellado un colectivo No, para mí Ay, Robert Qué carrera Vamos a hacer Vamos a hacer la carrera Va a ser increíble Para mí que levantó la apuesta Incluso O sea, a través Pero pará La gente tiene espacio A los costados Para correr Sí, boludo Es como que se abre A ver, ahora sí A ver, ahora sí Ahora sí Lo hacemos ya No, ahora no A los sabores que son Mirá, boludo Mirá, mirá Mirá Todos juntos Haciéndonos lo que es algo De Coldplay Y que después lo suban Diciendo Así se vive Coldplay En Argentina Que sea bien verga Pero bien verga Exactamente Así así Un celular Ay, mirá Pero póngalos para atrás Que se ve en la cámara Es verdad, para atrás Para atrás Sí, así, así Todo, todo, todo Todo, todo Golpe Buenas noches Argentina Ay, Dios Sí, boludo Se robaron mi cosa Ay, Dios Boludo ¿Por qué hiciste esto? Un rapto de locura Mirá, perdón Sí, güey Es que cómo no se va sacando ¿Vos viste lo que? No, la carrera Está tocando Coldplay Está tocando Coldplay Ay, Dios La carrera va a ser increíble No, la carrera va a ser increíble Muy bueno el River ¿Quién vio Alfredito? Ahí ven, no Unos más Se calentó Alfredo Yo te vi No hay calor que haya acá, papá No, y ahí abajo salió Eh, ¿quieren que les digas algo? A ver Eh, les voy a ganar Por mucho la carrera ¿La carrera? Por mucho Se agarró bien ¡No, me cojo puto! Voy a hacer algo Sí Pero voy a coger En serio Me voy a coger, eh La gente No va a poder ver El final de la carrera No importa Ah, no Pero hay que hacerla De allá para acá Y pueden ver El primero que llega De allá para acá Yo me tengo fe ¿Sí? Me tengo fe También me puedo agarrar Las dos cosas pueden pasar ¡Vale, carmán! Yo gano, yo gano Yo gano, yo gano Acá Pará, pará Hay una predicción en el chat Quiero saber cómo va La boca de uno ¿Quién gana la carrera? A ver Es patético de agarrarse No, igual No, no, no sé Ah, no se puede ver No sé si el que maneja Lo puede dar el click No sé siquiera Si lo están manejando acá O en Bortemis Esto es una transmisión espacial Yo firmé contrato Y pedí que esta cámara Me tome, ¿no? Aquella cámara Eh, pará Mirá que bien salís ahí, Roby Mirá que bien salís ahí, boludo Mirá lo que sos Sos un bombonazo Qué bombonazo, papá La puta madre Escuchame, pará Quiero pedir un fuerte aplauso Para la productora La señorita Jamila ¡Bien! Allá está ¡Ah, bien! Robber 72% Dice la gente ¿Robber? ¿Ahí? ¿Qué? Es que me lo pasa que no me lo pasa No, sí, boludo Robber 72% Es absolutamente Carriato Lo mío es simbólico Va a ser simbólico Igual Me agarro Termino acá con los ligamentos De arriba Pasa lo chenzo Y me dice Qué bien que estamos Chilo, lo chenzo ¿Qué pasó con lo chenzo? ¿Tenés data? Parece que no llega ¡Oh! Con información sabida De la mañana ¡Qué porfaz! Hijo de puta ¿Quién? ¿Hijo de puta ¿Quién? ¿Lo chenzo? No maten al mensajero 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 Disculpame Pero anuló A mí me lo dijo Gastón Edul Anuló maleficio Pero está confirmado Que los chenzo No llega Buen tereré ¿Vos Robert sabés? No, no Hoy leí que capaz Tiago Almada No escuché nada Hizo Robert Robert le contamos Que se levantó 17.30 Para venir acá No te enterás De los chenzo Que guaciadito Almada No, no sé nada No, y de Tiago Almada Me dijeron que están enamorados Que parece que se lo están cogiendo Pero no sabía No sabía No sabía Sí, Robert Eh, pero pará Viste que dijeron Que Tiago Almada Que había una chance Había una chance Sí Había una chance Es un chiste Lo de Tiago Almada No, claro, vamos Ya me quieres pelear A ver Bueno, Robert ¿A dónde va? Che, el target es 99,9% masculino Sí Hay un olor a huevo Entendés que Huevo y marihuana Es un grupo humano Que le gustó la idea De correr una carreta Se abrió una pasarela ¿Qué esperaban? Pero aparte Ni en la fila Del Banco Nación Se armó una fila Tan parejito Como se armó En un segundo, boludo Es espectacular 76% Robert Robert, pará Te estoy comiendo No, pará Eso les iba a decir Ni Juan Reverito Mirá si corremos Y se lo... No No, Robert Anuló, anuló Anuló, anuló Anuló, anuló Anuló, anuló Anuló, esta cosa nueva Anuló Pará, Robert Y la otra Y el tendón hace de nuevo Pac No, pará, boludo ¿Y qué pasa? Hay que cerciorarse De que la pasarela Sea ancha Sí, sí, sí Porque si nos chocamos Entre nosotros No, la otra es correr De a uno Correr de a uno Y hacer el tiempo Lo de Volt Claro A lo Volt Ah, vos decís Sacar el por tiempo No, no, tenemos que correr Todo Pero hay que hacer La pasarela Sí, sí, sí No, pasarela ancha ¿Por qué aplauden? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es el aplauso? Ah, va a estar bueno Él dice, va a estar bueno Va a estar Hay un tipo que le digo ¿Por qué aplauden? Porque va a estar bueno El loco, él interpretó eso Dijo, va a estar bueno ¿Qué va a estar bueno? A ver de cómo Él sabe por qué aplauden Allá Es verdad, eh Porque va a estar bueno Bueno, pero eso es Che, boludo Se están pegando allá Mirá cómo miran todo ¿Viste? Ah, boludo Es efecto contagio, boludo Guarda, Alberto Es efecto contagio Han pasado cosas muy graves acá Han entrado un par de hijos de puta No sé si mandados o qué Encima, Burka Burka es un tipazo Pero tiene el fin de mal Perdón, no sé Yo sabía ¿A quién? Vamos, corte Burka es un tipazazo total No, ahora El segundo bloque Va a ser con Momo Va a ser la entrevista a Momo Va a ser espectacular Inolvidable Sí La entrevista más no, Dash, ¿no? Arroba Momo la dinastía Exactamente Y después vamos a hacer No, hay muchas cosas La verdad es que no Hay muchísimos, chicos Hay muchísimos Está la guitarra Está la guitarra Está la guitarra Está la guitarra Sí Germán Lo mejor de estos shows Se viven en los cortes Porque saben lo que va a ser Contá la guitarra Viene la línea B Como un músico frustrado Solito Ahí Sí Y tuviste miedo De que no la conecten Hasta el final Parecía que no Pero sí ¿Qué vamos a tocar? Y lo de siempre, amigo Las pavaditas de siempre Che, quiero saber si Si llegó el El renguito de Montegrande ¿Quién? ¿Quién? El renguito de Montegrande ¿Quién es? ¿Sabe que yo lo iba a traer? Mirá vos Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó el renguito de Montegrande ¡Vamos, carajos! ¡Llego! 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 Saludá a tu gente Saludá, saludá ¡Paráte, boludo! Voy a bajar y le voy a preguntar ¿Quién lo trajo? El renguito de Montegrande Buenísimo El renguito de Montegrande Es una banda de punk ¿Quién te trajo, renguito? Me trajo un tipazo Que ahora no sé dónde está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mirá vos ¡Vamos! ¡Levántenlo! ¡Levántenlo! Se llama José José, José ¡Olé, olé, olé! José, José El único problema que tenía José Que me dijo que solo viajé de ida ¡No! Así que... ¡José! ¡Hijo de puta! 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 El otro me llama Leandro Todavía no lo encontré Pero me dijo que ya llegó ¿Dónde está Leandro? ¡Leandro! ¡Leandro! ¡Ahí está el otro! ¡El que lleva el rengo! ¡Lea! 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 ¡Gana el rengo el viaje! ¡Sí! ¡Y Leandro se tiene que volver manejando! ¡Sí, sí! ¡Ay, es buenísimo! ¡El renguito del otro! ¡Qué le digo! ¡Oh, qué le digo! ¡Voy a cantar, boludo! ¡Pelotudo! ¡Yo te... Si el rengo gana, está habilitado para irse sin ganas! ¡Sí, déjalo! ¡Qué va! ¡Ay! ¡Que se vuelva de estudo en el auto! ¿Están quedando así? Igual... No, de los rengos... ¿Qué? No, no pueden ganar, no pueden ganar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Siempre dice Alfredo... ¿Qué qué? ...que hay que anular el mal augurio. ¿Por qué no es el celular, boludo? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué mal augurio puede generar, boludo? El amor... Tiene bastante problemas, tiene... El otro día, hicimos la pare Gaming Cup. La pare. Y uno de los competidores estaba como... Sí. Finalmente perdió. Y Alfredo lo asoció... No hay rengos ganadores, decís vos. ¿Tiene argumentos? No hay rengos ganadores. Tiene argumentos, se los voy a contar teóricamente. Muy cortito. El rengo, en este momento... ¿Cómo se llama? El rengo de Montegrande. El rengo, el rengo. El rengo de Montegrande. ¿Cómo se va a llamar? Está envidiando a cada uno de ustedes por estar parado, bien, disfrutando el show y él está sentado. Está muy bien. Transmite una mala energía, que son mufas, boludo, pero le vas a sentir mal a todos. Puedo decir que le vuelves. Exacto, boludo. Como un boomerang. Entonces, si ves a un rengo de una gancha de fútbol, tocaste. Duro. Ah, duro, no. Es grande el rengo. Palermo dice uno, ¿verdad? ¿Eh? Palermo la rengo. Luke Polaro dice, desde donde estoy solo veo una columna y a Robert. Y bueno, maestro, muy bien. Demasiado, hermano. Hay gente que te trajeron. Escuchame una cosa, vamos a hacer la primera pausa del día de la fecha. Sí, ya lo terminó el tiempo. Sí, boludo. Hijo de puta. Ahora viene Momo de la dinastía. Hijo de uno. Hijo de uno. Nos vamos a ir. No sé qué vamos a escuchar porque, por supuesto, no tengo retorno. Pero ahora venimos con más pan en la mano, ¿no? Claro. Claro. Creo que sí. La entrevista de la semana. Una locura de invitados. Y, por supuesto, Grand Tasty Turbo Bacon. Una locura de bacon. ¡Molemos, olemos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ugo complot! ¡El gran hermano! ¡Che! ¡Complot! ¿Robert? ¿Robbie? No, Robbie. Claro que lo dimos, chicos. Quizá fumando un puchito. Salió ese puchillo. ¿Está el invitado? Señoras y señores, ese es el invitado del día de la fecha. No es Roberto Galanti, que es una persona excepcional, pero es el señor Jerónimo. ¡Mamá! Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? ¡Hola, amigo! Vamos a la dinastía. ¡Vamos! ¡Mamá, siéntense ahí! ¡Ahí está, señores! ¡Llegó, mamá! ¿Llegaste bien? ¡Gracias por todo! ¡Se fue a Robbie! ¡Robbie tiró la tracción! ¡Se fue a Robbie! ¡Es un quilombo estacionado acá! Boludo, no estuve ni quedando la vuelta. ¿En serio? ¿La viniste con el auto? ¡Efectacular! ¿Pero venís de La Plata? Sí, boludo. ¡Arribio! ¿Del 1 al 10 cómo viene tu día? ¡5! ¡Uy, qué pasó! ¡Contá lo malo, contá lo malo! ¡Paren, paren porque le voy a explicar! Tiene una explicación. ¡Eh, ¿puedo decir algo? ¡Por favor! Bueno, en mi vida, sentí lo que estoy sintiendo ahora de que esto es como un chat en vivo. Y es verdad, ¿eh? O sea, es como que la gente, es tu gente, o sea, la gente de ustedes, digamos, pero la podés... ¡Banear! La podés ver, pero no los puedo banear. ¡Claro! Igual está esto, Momo, ¿eh? Si querés alguno... ¡Ey! ¡Uy! No se señala y listo. ¡No jodas, no jodas! Te va baneado por pelotudos. Mirá ese, mirá ese. Baneado. Baneado, baneado. La gente dice audio, bueno, ahora lo van a... ¿Pero por qué 5 puntos tu día? No, boludo, porque ya estoy recuperado, tranquilo, pero tengo una angina que me arruinó la vida. ¡Maldito! ¡No, no! Pero yo me agarro 4 veces por año angina, boludo. Tengo un médico hijo de puta, cuando yo era pibito, le dije a mi mamá, no, no hay que operarlo de las amígdalas. La concha de su madre, si supiera quién es hoy, lo mató. Pero, espérate. Ya estoy grande, boludo, y no sé si es peligroso. Jamil, yo pero es. Jamil, yo pero... Ahí ya está. Robert no tiene micrófono. Robert no tiene micrófono. Le pido después el micrófono. Ok. ¿Qué pasa si el micrófono? ¿Cuándo viajaste al Mundial? Yo viajo un poquito antes, viajo el 13. Ah, te voy con las anginas. Me voy con las anginas, me las llevo. Tengo que hacer el test COVID para las anginas. ¿Pero a qué vas antes? No puedo decir del todo, pero voy a Las Vegas antes. ¡A Las Vegas! Yo tengo Las Vegas del 13 al 18, y el 18 vuelvo a catar desde Las Vegas. ¿Vas a Las Vegas por algo de la Copa del Mundo o por qué? Ah, por otro tema que no lo puedo anunciar. Un torneito de póker, quizás. Me rompen el culo. No, 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 porque creo que saben que iría a perder. Y en Las Vegas hay todos tryhards, o sea, no hay que ir. Iría que ir. Espectacular, Mo. Hermoso. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, me gustaría sentirme bien. Por otro lado, digo, qué bueno lo que me agarró ahora y no me agarró acá. Sí. De verdad. Me voy a llevar una cosa así. Y vas a tener angina con 35 grados, eso es terrible. Claro. Yo le tengo un miedo al clima de Catar. ¿Qué? ¿Al calor profundo? Sí. ¿Te gusta más el frío o el calor? La primavera. Bueno, flaco, me tengo que elegir. Bueno, bueno, si me la elegí, elijo primavera. Bueno, acá la gente quiere ver sangre, entonces es invierno o verano. No, la gente está... Sí, sí. Pero ¿tenés miedo de la concentración de gente o el clima? No, no, el clima, netamente el clima. Yo creo que todos se cagan de risa ahora, boludo, pero yo estuve en Sevilla, por ejemplo. En Sevilla es en literal 47 grados capaz. No. Sí, pero en verano. En verano. Nosotros vamos al invierno, Catarito. Boludo, estuve en primavera en Sevilla y hacían 40 grados. Era las 2 de la tarde y era el único, boludo, grabando un vlog. No durmiendo la siesta, obviamente, lo que tiene que hacer un ser humano normal. Y yo estaba haciendo un vlog en Sevilla, boludo. Cuando agarraron el calor, los pájaros se caían de los árboles, boludo. O sea, no es joda. Imaginate que Catar es peor que eso. Y con más gente. Con más gente. Mucha más gente. ¿Y hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué día te quedás sin Catar? ¿Final o hasta que llegue a Argentina? No, no, no. Hasta el final. Hasta la final. No. Sí o sí. Creo que... Pero te copa. Creo que el 20 vuelvo. Irte tanto. ¿Ya estás acostumbrado? No, no me gusta, boludo. Porque ya viajé un montón. Vos pensá que viviendo en España, el año pasado que viajé, yo le conté la cantidad de aviones que me tomé y desde septiembre a septiembre, entre 45 y 48 aviones. ¿Tienes pastillas? Para dormir, viajes largos, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien hecho. Sí, pero no porque tenga miedo a volar, ¿eh? Es porque le hincho a los huevos a todo el mundo. O sea, lo peor que le puede pasar a un ser humano es un vuelo de España a Argentina y estar yo al lado. ¿Por qué? Me levanto, me arme... Yo quiero caminar... ¿Pero eso de charlar con desconocidos? Ni en pedo. Ni en pedo. Pero estoy inquieto, te pongo una serie. Capaz que vos... Estoy con la notebook así, pum, viendo una serie y... Sacar la notebook en un avión es de Alfredito Montes de Ocret. Y ver... Yossi le pide arrepentido, ¿no? Evidentemente, si sacás una notebook en un avión, estás invadiendo el espacio del otro. Ah, no rompa la pelota. Para algo te ponen la pantallita adelante, flaco. Pará, 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 pará. Bueno, igual Lucas dice sacar una notebook, que es lo que hacés vos, lo que hago yo, y él saca un juego que empieza, saca un arma, saca la otra arma. Sale Mario Bros. Un coso así gigante, los conecta y dice que no maleta a nadie. Saca un arma. Sí, aparte, viste, no volás en primera y... Qué lindo sería este. El codo ahí cuando va... Este que está jugando acá a la... Claro. ¿Volaste en primera alguna vez? Solo vuelo de cabotaje. Ah. Bueno, pero algo es algo, algo es algo. No, boludo, a ver. Robert. ¿Qué pasa, Roby? Le vamos a dar vos. Robert, tomá el micrófono. Dele un micrófono a Roby. Un micrófono a un pucho. Robert está por hacer... Ah, está sentado a moj. Está por hacer una selección para agarrarse a trompar. Ah. Boludo, mirá, mirá. No, Roberto. Estaba puesto ahí para... Ahora sí, eh. Yo sé por qué está ese micrófono ahí. ¿Por qué? Querían ver si yo me estaba cagando, boludo. Yo me estaba pedo. Bueno, ahora sí, eh. Pará que voy a agarrar el mate. Ahí está, Roby. Bien, Roby. ¿Qué querías preguntar hace 10 minutos? Roby, vos sos un loco de las preguntas. Preguntá. Che, pará, que quería tomar unos mates, boludo. No, no, yo no... La verdad... Estoy re caliente, boludo. ¿Qué, boludo? Vamos a correr ahora. Eso, ¿qué decís? Ahora vamos a jugar una carrera de allá hasta acá. ¿Quién? Nosotros cuatro. No, no hay chance. No, no, no. No vas a correr vos. No parece una carrera de ahí. No, amigo, pero vos no vas a correr, no vas a correr. Él, nosotros cuatro. Ah, entonces sí, me gusta. Pero, escuchá, la pregunta era esta. Vengo robando por escándalo, en el chat vengo robando. ¿Por qué ponés una fichita? Te queda una sola. ¿Por qué ponés la fichita? No me gusta el de candidato, no me gusta el de candidato. Por Germán, boludo. ¿Por quién? Por Germán. ¿Por Germán? Gracias, amor. La presión es tremenda. Tenés la banca de campeón. La presión es tremenda. Me voy a romper, me voy a romper. Me rompo, me rompo. No te quiero meter presión, pero es al que lo veo. El Robert le ganó a Goncho. ¿A Goncho era? No, Goncho dice que corre a 35 kilómetros por hora. No, Goncho. La shock era Usain Bolt cuando le trajeron a correr contra el Bondi acá en Metro U. Él dice que lo cronometraron y dijo que lleva a 35 kilómetros por hora. Es el hijo del viento. Por eso se está quedando pelado, boludo. Porque el viento le va cortando. Sí, quiero saber, Velada 3. ¿Por qué, boludo? No estoy preguntando. Si va a vender órgano. Terrible, como si hubiese preguntado. Claro. ¿Estás? La pregunta apareció. ¿Democracia qué onda? Claro, boludo. Fue la Velada 3. Tranquilo, muchacho. Escucha, vas a estar, tenés ganas, lo estás pensando. A ver, si te digo que no lo estoy pensando, te miento, porque justo volví a entrenar el lunes. Me metí en un gimnasio. Sí. Y vino, terminamos de entrenar, qué sé yo. Y yo, boludo, lo que me sorprendió es que yo estaba con Angina mal todavía. No le iba a fallar porque el chabón es mi entrenador. Ayer fue, boludo. Le digo, boludo, estoy con Angina. Me dice, no, rendiste bastante bien, hicimos seis rounds de cinco minutos. Y me dice, bueno, terminamos. Y me dice, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿qué es lo que vos querés? Me dice, hay que elaborar un poquito la técnica, tenemos que elaborar un poquito la cintura y las piernas, pero está bien. Entonces le digo, mirá, yo quiero estar listo para pelear. O sea, quiero prepararme para una pelea, pedir que no pase. Le digo, pero quiero llegar. Pero escuchá, ¿te gustaría la revancha? Mira, ¿sabes qué pasa, boludo? Que ya di mucha ventaja en esta, en esta, en esta, di mucha ventaja. El chabón cuando sube a pelear conmigo, pelearon 85 kilos contra mis 81. Sí. Y yo estaba arriba de mi peso para pelear. Yo tengo que pelear 77. Y no solo... ¿Te encontró uno de tu peso? Claro. Pero, a ver, el loco ya era más alto. Y el peso, seis kilos en el boxeo es una locura. Estamos hablando de dos categorías. O sea, está dos categorías arriba. Si yo tengo que pelear en mi peso para pelear rápido, ágil y todo, tengo que bajar tres kilos más. Claro. Entonces, a ver, yo no tendría ningún problema en hacer la revancha. O sea, a mí me encanta pelearme. Mientras más grande me divierto. O sea, no me gustaría pelear contra mis más chicos. O sea, para pelear... O sea, no me... No siento el desafío. Escuchame, Momo. El otro día nosotros hicimos en el programa una serie de hipotéticos en los que se peleaba Ernesto Guevara contra hipotéticos. ¿Quién? Ernesto Guevara Lynch. Ernesto Guevara Lynch. Vos decís que era una pelea con Ernesto Guevara Lynch. ¿Quién ganaría? ¿Por qué? ¿Se le apagó el micrófono? Ay, ay, ay. No, se le apagó. Fue Ernesto Guevara Lynch. Oh, oh, oh. Hola, hola. Ahí está. Ahí está. Se la banca, ¿eh? ¿Se la banca? Sí, se la banca. Sí, se la banca. Por lo menos... ¿Y cuál es la confirmación de que se la banca? Se la banca, se la banca. No, suy, todo. Bueno, una persona que murió fusilada, por lo menos. Hay un background ahí de que no le da miedo. Bueno. Pero... Por lo menos miedo al quilombo no le tiene, ¿no? No, no, a ver, hablando en serio, a mí esa gente que no tiene miedo me produce mucho reflejo. Como Boca. Como Boca. Como Boca. No hay nada peor que un tipo que te está mirando y me chupa tres pelotas, ¿no? Te va a ir a matar, como sea. Y eso es... ¿Vos fuiste eso contra el virus? Bueno, es que yo estoy re loco. Esa es la frase. Esa es la frase. Es que si no tenía eso, no hubiera podido nunca equiparar un poco la pelea. Porque no tenía justificativos. ¿En algún momento fantaseaste con boxeo profesional? Nada. Esa es locura. Pero ¿sabes por qué no? Por las lesiones, boludo. Claro. Vos para ser un boxeador profesional y arrancar de grande tenés que ser un privilegiado. O sea, tu cuerpo tiene que tener... Vos fijate, yo llegué con una costilla quebrada, la nariz rota un mes y medio antes, doble fractura de nariz. Y la costilla rota... ¿Eso fue en el entrenamiento? Entrenando. ¿Tipo tu entrenador? No, no, no. Con un mexicano que era mi sparring. Ah. ¿Ese te rompió la costilla? ¿O algo que puede pasar? A ver. Los sparring tratábamos de que sean controlados, ¿viste? Pero este se descontroló. Pero, boludo. Un día vino el chavo. El loco... Lo increíble era que yo peleé contra un loco que... Para mí... Si... Si le van a dar los papeles en breve y demás, no voy a decir no, pero nada, puede ser campeón del mundo. Un canelito. Si pude pelear contra él. Un canelito. Un privilegiado del deporte y del boxeo, una cosa increíble. Claro. Y el tipo no me lastimó. Claro. Pero porque el tipo jugaba conmigo. Entonces, te voy a dejar pegada donde yo quiero y te voy a tirar cuando yo quiero y me tiró. Claro. Y de hecho me tiró con un golpe al hígado que está grabado. Y bueno, parece que me hace así. Pero donde te hacen así y te pincharon justito, se te apaga el cuerpo. Ay. Y no... ¿No sabía eso que te habían tirado? Sí, sí, me tiraron. Y de hecho me contaron. Y bueno, terminamos el sparring y todo y le digo, boludo, nunca sentí algo así. Le digo, no es un dolor tan agudo, pero el cuerpo se te apaga. ¿Se apagó? Se apaga y te caes porque no te podés mantener en pie. Entonces me dice, los pinchos, porque es marroquí, pero vive en España hace mucho. Y me dice, los pinchos de hígado son la especialidad de la casa. Ah. Uh, más malo que la mierda. El Ronia. El Ronia Castro pegaba bien a la casa. Y pesaba, él pesa 72 kilos. ¿Era grandote o...? No, no, no. Pero pará, porque siempre mi fantasía es esa. Es, va por la calle en bicicleta, te cruza el marroquí y decida, dale, boludo, correte. Y estás... Muerto. Y te apagó. Con uno solo. Y te hace. Y sigue. Y dice, a vos se te murió el cuerpo, boludo. Se me apagó el cuerpo, boludo. Y ya fue increíble. Entonces, ese tipo de sparring con tipos profesionales... Estaban buenos por... O sea, lo que decía mi entrenador, ¿no? Estaban buenos porque eran controlados. Ahora, ¿qué pasa cuando vas a hacer con un chabón, como era este mexicano, que boxeaba hace dos años? Pero no era un boxeo profesional. El chabón nunca peleó ni amateur. Claro. Pero, donde empieza el calor de... Bueno, te entró una y yo te meto otra y vos metés otra. Empezamos a levantar el ritmo. Y ya después las piñas... Son piñas. Claro. El sparring se transforma en una pelea... Y bueno, imagínate si uno se calienta jugando al FIFA, imagínate pegándote. Claro. Y bueno, loco, cuando me rompe la costilla, me producen esguince costal también, que es peor. Bueno, porque la fisura de costilla duele y todo, pero el esguince costal te produce un dolor en toda la zona que no te deja respirar. Entonces me tuve que ir y estuve dos días en cama, mirando para arriba y después, bueno... ¿Y para la pelea te infiltraste eso? Sí. Con corticoide. ¿Qué? ¿No tenías miedo de que se te agrande más la lesión? No. Momo no teme luchar. Vos sabés que yo le contaba a mi hermano, mi hermano es el único que supo la lesión, mire, yo no la conté, porque aparte hasta si se lo decía, iba y iba y iba a decir. No, aparte, el chico virus te iba a buscar ahí. Paz, paz, paz. Entonces, pero no, más allá de que el chabón, yo sabía que si públicamente lo decía, el loco iba a ir a buscar abajo. Claro. Y si se lo decía Ibai, Ibai me iba a decir, Momo, no peleas. Claro. Entonces agarréle y conté a mi hermano, digo, mirá, lo que está pasando es esto, boludo, porque... Después Yelago me decía, ahí estás de vacaciones. Y le digo, boludo, cuando se sepa la verdad de por qué no estoy yendo a entrenar, vas a entender. Lo tuve dos semanas, yo me fui a Francia, volví, qué sé yo, fueron dos semanas que me tomé, porque no podía respirar. Y donde yo hacía, te lo juro, hacía esto, no me podía mover. Y el boxeo, boludo, moverte todo. Entonces, bueno, cuando yo no hice un mes, no hice sparring, o sea, un mes yo lo regalé. Un mes fue... ¿Aparecía el mexicano ese y te la vas a llorar? No, no, es que no podía. De hecho, no pegaba con la zurda prácticamente, por el dolor, entonces casi todo era... ¿Pero cómo? ¿No barajaste bajarte? Ni en pedo. Ni en pedo porque iba, yo ya, yo, para que soy muy orgulloso, tener que bancarme, que la gente diga, es un cagón, se bajó porque es mentira. Y yo ya me imaginaba teniendo que subir una radiografía de lo que tenía. Y todo, digo, no le voy a dar gusto a nadie. Si me tienen que romper, que me rompan, que pase lo que tenga que pasar. Y mi miedo no era que se me rompa del todo, ni nada. El miedo mío era que me pegue y que me tire porque el dolor, el dolor es tanto que después ya el cuerpo no lo aguanta. O sea, por más que vos quieras, el cuerpo no va. Te dicen, mirá, flaco, está todo piola con... ¿Pero entraron algunas ahí? ¿Y te dolía o no? No, no, porque aparte si vos ves la pelea, instintivamente el cuerpo es como que protege lo que sabe que está. Te cubrías ahí. Y yo, en todos los entrenamientos, un problema que obviamente todo amateur comete, es que cuando vos no te cerrás, uno pelea así cuando recién arranca. Y lo primero que te dicen es que tenés que ir cerrado. Y no lo hice durante tres meses. Y el día de la pelea yo iba con este brazo pegadito acá. Y te dabas cuenta. Que vos te estabas cuidando. Yo me estaba cuidando ahí. Claro. Tópico Copa del Mundo. Ok. Expectativas. No, no vengamos. Expectativas de quién? De Argentina, cómo lo ve. ¿Qué pasó? Médico. Médico. Un médico a la derecha. Un médico ahí atrás. Por favor. Realmente hay alguien que la está pasando mal ahí. Sí, 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 esperemos. Avisen cuando ya esté bien. No, o por lo menos haya llegado un médico. ¿Va el médico? No, o por lo menos. Aparte fue tópico Copa del Mundo y yo dije, ¿por qué la gente chifla? Hay uno que está haciendo así, no sé si será lo del pelado o que se apuren. Será un enviado del pelado. ¿No? Capaz que la ciudad la tiene bárbara. Médico. ¿Ya está? ¿Está yendo alguien? ¿Está bien? Hay uno que está contando. Está bien. ¿Es campeón del mundo? ¿Ahí está? ¿Es campeón del mundo? Maradona. No va a más. Maradona. ¿Sos campeón del mundo? Che, dirá. Le están contando. Le está muriendo. Le está muriendo una persona. No, boludo. ¿Está? ¿Hay un médico? No, no. No, no. No, no. Hay uno que me hace así. Hay uno que me hace así. No, pero no es del lugar, boludo. La concha de su madre. ¿Hay alguien acá? En el sector de la barra. Producción, producción. Perdón, ¿eh? Ahora vamos. No, tranquilo, boludo. ¿Está yendo alguien? ¿Alguien nos puede avisar si está yendo alguien? ¿Ahí está? Señoras y señores, parece que ya está. Hay un par de pulgares arriba. Hay pulgar, hay pulgar. Estamos bien, estamos bien. Hay pulgar, hay pulgar. Hay pulgar arriba. Técnico, técnico, técnico. Hay pulgar arriba. Entre nosotros, la gente estaba contenta porque era uno menos para el sorteo. No, terrible. Escuchame, espectártelo. ¿Cómo ves a Argentina? No, no, pero no un va a salir campeón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? Eh. Ah, estamos bien de nuevo, estamos bien de nuevo. No, no. ¿Comieron, che? ¿Qué onda, che? ¿Qué son algo, hijo de puta? Qué malo. Pero muchachos, vamos a sacarlo afuera que pueda respirar. Arrímenle azúcar. A ver, háganse un poquito, a ver. Arrímanle azúcar. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ahí está, lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. ¿Qué pasó? Es el muchacho de remera gris, ¿no? Sí, parece ese. Está bien. Ahora sí, ahora sí, tenemos pulgar arriba. Ahora sí, señores. Sí, ahí está, ahí está. Están de nuevo. Están de nuevo. ¿Por qué pasa esto, boludo? Es muy bueno. Perdón, ahora que está bien lo podemos decir. En un momento no veíamos nada y en un momento hizo así. Es muy bueno el historialismo que se genera. Sí. ¿Sabés lo que es? Es la nutricionista de América. Nosotros hacemos teatro hace 10 años. Nunca pasa algo así, boludo. Sí, hay mucha gente, boludo. De verdad, nunca perdón. Boludo, ¿qué es ser en un recital? ¿De verdad? ¿Qué está tocando? ¿Los Ramones? Hace calor, dice. Vamos a la dinastía, ¿eh? Venía a tirarme zapatillas en el camerino. Bueno. Se estaba preguntando. Mamito, no que digas si es campeón, si no es campeón, sino cómo lo ves. ¿Qué expectativa vas? Ok. Yo, por ejemplo, con Luquito Lamo, que es un campeonato del mundo que vamos bien, vamos bien, vamos contentos. Es un lindo lugar, pero no porque gano o pierda, porque va a estar lindo para vivirlo. Va a estar lindo para vivirlo. Coincido con lo que decís y también lo dije el otro día en stream, de que me pasa algo con esta selección que no sé si alguna vez me pasó incluso. Ay, es porque es raro llegar a un mundial y vos decís, ya estoy contento. No tengo la... Esa presión de decirle a estos tipos le tenemos que exigir algo. Sí, claro. Estos tipos ya hicieron un montón. Justamente como hinchas hay que transmitirles eso de que, muchachos, hace mucho no contagiaba... No, se llega en clima de fiesta. Porque no se contagiaba lo que contagian estos tipos. Que vos sabés, primero, vos te acordás que muchos tipos, cuando fue la etapa San Paoli, que se hablaba mucho del vestuario, de que te empujó al otro, de que hubo un pelotazo, de que le tiraron mientras entrenaba, de que mache con este... Bacherano le pegó una pincha a Pavón. Pavón y Bacherano eran, ¿no? Que pasaban todas esas cosas. Yo estoy muy contento con la selección y con lo que transmite y con lo que representa. Y como argentino, creo que, a ver, haber ganado en la Copa América no es poco, no es... para nada hay que ser conformista. Pero justamente yo creo que no hay que exigir, hay que disfrutar, porque el fútbol es eso, es disfrutarlo. Y estos tipos... Hago el aplauso genuino. El aplauso que nace de la gente, ¿no? A nivel laburo, ¿vas a disfrutar también? Vos por primera vez vas a un mundial así en tu momento top, ¿o no? Yo creo que sí, creo que tienen en el momento más pico de mi carrera. Y no voy a disfrutar las previas porque las tengo que trabajar, ni los post, que también los voy a trabajar. Y en el partido parece que también... ¿Ya decís qué vas a hacer? Casi se sabe una gran parte, la otra la va a anunciar la AFA en 10 días. ¿Es lo de AFA Studio? No. Ah, porque el otro día estuviste ahí, ¿verdad? El otro día estuve en AFA Studio, pero... ¿Como invitado? ¿Eh? ¿Era como invitado? ¿Era como invitado? No, 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 soy el streamer de la selección, pero... A ver... Yo creo que sé qué vas a hacer y es espectacular. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Es un tipo que... Este tipo tiene un don, entonces yo por la duda... Después lo hablamos atrás, pero puede que tengas una idea. ¿Pero qué? ¿Es adivino? No, no sé, no voy a ser adivino. ¿Cuál es su don? ¿Cuál es el don, Momo? Ah, están con la misma... Ah, ustedes están en la misma, ¿o no? Eh... ¿Eh? Ustedes están en la misma, hijos de puta. Pero te... ¿Yo hablé con vos algo o...? No, me contaron, no, no me contó. Viene data. ¿Ustedes han enviado de la Páramo? De la Páramo. ¿Eh? Luquita. No, pasa que... A ver... Todo empezó hace bastante... Y veníamos hablando hace mucho... Había... Como que... Me recomendaron muchas personas de la selección en general. No solo algún jugador que otro, sino también algunos directivos. De que había una función que querían que se cumpla. Mirá. Me lo ofrecieron, se estudió el perfil, todo, se confirmó hace muy poco. Pero... Eh... Para comunicar algo así hay que ser prolijos. Entonces dijimos, bueno, tomaremos el tiempo que hay que tomar. Lo hablé con Nico Novello, que es el jefe de prensa de Agafa. Me dijo, danos tiempo, porque esto... Claro. Es un quilombo también, el mundial, o sea... Claro. La cantidad de cosas que hay que organizar es impresionante, pero bueno. Y yo tengo mi última pregunta que tiene que ver con Gran Hermano. Opiniones. Opiniones. Está odiadísimo el mundo. Porque yo vi un video que dice, ¿qué opino de Gran Hermano? ¿Quién es tu favorito? No puedo tener favorito porque no me gusta nada. No le gusta. ¿Quién es mojo? No te gusta Gran Hermano. No. No, a ver. Yo te... Acá es como... Yo sabía que cuando... Pero eso me gusta, ¿eh? Me gusta ser el... Como el villano. Sí, claro. Me gusta el papel de villano en estos casos porque... Es una cuestión de gustos, ¿no? Obvio. Entonces, yo creo que... Que es un experimento mengheleano. La acusación es fuertísimo. Aprendan, burros. Va a fondo, Momo, ¿eh? Va a fondo, Momo. Y la verdad es que a mí, sinceramente, no me gusta. Tampoco me meto con la gente que le gusta. Ahora, vos me pedís mi opinión. ¿Y qué querés? Que porque ahora vende y es moda que todos hablen a favor. Mirá, hay una... No voy a decir las cuentas. ¿Hay una cuenta de Twitter que sube muchas cosas a Gran Hermano? ¿Lukito Rina? Yo. No, no, no. No, no, no. No es Luquita. Qué bien que lo oiga. No es una cuenta. Es en Máscaralo, Momo. Sí, lo voy a desenmascarar. Se hace llamar Juan en Twitter. Lucas Reverdito le puso. Hablé por privado y no sé cómo terminamos hablando después, por otras cosas. Y me dice, te vi el video de Gran Hermano, no sé qué. Le digo, y me dijo, yo pienso igual que vos, pero hoy es lo que vende y por eso subo tantas cosas. Ay, mirá, me vendí. Entonces yo agarré y dije... Me imagino que cuenta. Entonces, agarro y digo, la diferencia es que a mí no me interesa quedar bien con nadie. Entonces, a mí no me cabe y no te voy a decir, ay, soy re fan de Gran Hermano. No soy fan de Gran Hermano, me chupa tres huevos. Pero aplaudo al que dice, me gusta, me siento y me desconecto del mundo. Otro aplauso genuino. Otro aplauso genuino. Lo gasté, Doña. Robert, ¿querés hacer la última? No, porque te voy a cagar a trompada vos. ¿Vos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Palá, Roberto, palá, palá, Roberto, palá. Con Luquita la toma. Palá, Roberto, palá. Ponelo, Robi, ponelo. Roberto violento. Este tipo, Luquita Nicolás Rodríguez, bancó la salida de Holder. La casa se vino abajo, hermano. La casa se vino abajo. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Escuchame, gracias, amigo. Gracias por venir. Perdóname, Luquita. Perdoname por la desproligidad. Es un quilombo esto en vivo. Che, fuertes aplausos para el mambo, lo loco. Ay, gracias. Vamos a la pausa y ahora venimos con más. En un ratito nada más. Tengo prendido los micrófonos. Viene Holder. Pero, boludo, ¿me vas a dejar despedirme o no? ¿Eh? ¿Me dejas despedirme la gente o no? Sí, por supuesto. Hacelo mierda, Momo. Pará, Momo, 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 Momo. Antes de despedirte, queremos saber el origen del casco que tiene Luquita Rodríguez. Sí. El casco. No, no, guardá. Está bien, pará. ¿Podemos contar esa? Es decir, le compré monedas también a tu contacto. ¿Viste? Espectaculares. No, 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 es que es un crack. Bueno, les voy a contar una anécdota. Como saben algunos, yo soy coleccionista de objeto de la Segunda Guerra Mundial y hago culto de eso. Me encanta, no soy fanático, enfermo. Y el señor Luquita Rodríguez, mientras yo estaba en España, me dice, vos sabés que te veo siempre con... y quiero, loco, quiero tener un casco. Entonces yo agarro y le digo, vos sabés que tenés un culo enorme, le digo, porque yo tengo un casco... Es verdad, es verdad, es verdad. No, un culo enorme y lindo. Porque podés tener un culo enorme y feo, pero es lindo. Le digo, porque estoy en España y conseguí uno que era como la figurita difícil que yo quería conseguir, que era un casco que estuvo en Normandía. Y tengo uno en casa, que es de la Segunda Guerra, usado por un soldado, es un casco muy bueno, pero ya tengo dos. O sea, uno lo voy a reemplazar por el otro, porque los coleccionistas suelen hacer eso de cuando conseguís una pieza y hay algo superior, renovás tu colección y largás cosas. Yo tengo muchas cosas. Yo tengo muchas cosas. ¿Qué es lo mejor que tenés? Lo mejor, tengo un rifle Kar 98 de francotirador con mira original utilizado por un soldado alemán. No, a mí te quiero preguntar algo, menos mal. El tópico, la serie esa que estás haciendo, tiene una pinta espectacular. ¿Cuándo sale? ¿Qué es en realidad? Es la pregunta. A ver, el trailer del 2020, que va a ser, esto es un trailer que se está grabando ahora para producirse en 2023 y va a ser una locura lo que se hizo con tan poco. Cuando yo cuente, después, cuando vean lo que fue la producción, se dan cuenta que es una locura y que una producción, no parece una producción argentina. Es con tus cosas. O sea, yo sí, mi uniforme sí. O sea, la foto tuya, todo vestido, son cosas tuyas de la colección. Sí, y son originales. Te quedan, no, es espectacular, ¿eh? Aparte, te quedan increíbles. Bueno, son originales. Se cuidaron mucho durante el rodaje, esas cosas. ¿Las entregabas? Las armas también son originales. ¿Las entregabas? No, 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 no. Nunca te desprendías. No, 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 no. Yo, eso era, encima del rodaje lo hicimos en Capo, en una vía de tren. Es como un lugar, parece un lugar de guerra. Claro. Un lugar de una batalla. Y había mucho barro. Sí. Se hizo en un día especial para que parezca... Bueno, entonces las cosas se embarran, se ensucian, las armas. Bueno, entonces había que tener un cuidado todo el tiempo de estarle encima para que no se deteriore. Bueno, esto es un tema. Y cada uno de los que fue a actuar eran recreadores de la Segunda Guerra Mundial. Por ende, cada uno tenía su equipo. Mirá. Cada uno tenía su uniforme, sus armas, lo que sí, lo único original. O sea, las armas originales, el único que llevó fue yo, que llevé, obviamente, porque si me paraba la policía en el camino, me llevaba los papeles de las armas. Ah, tenés todo, todo, todo. Sí, 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 no, las armas, yo soy legítimo usuario. Te para la caminera laguanarense y ¿qué haces con esto, flaco? No, brudo, me llegaba a parar, tenía un rifle Garand, el Kar 98 y una 45. ¡Oh, Dios! O sea, tenía tres fierros. Mirá, pibe, podemos arreglar esto de alguna manera, pero... Claro, brudo, tenía los tres fierros encima, entonces, bueno, nada, todavía falta grabar interiores, pero estos... ¿Es una mezcla documental y ficción? Exactamente. Va a haber un poco y un poco. Bien. Va a estar buenísimo. Vamos a aplaudir a aquel. Genuino, genuino, genuino. Genuino, genuino. Es genuino el aplauso, Momo. Pero, pero a ver, es una... Lo digo ahora porque creo que no sé si lo dije en algún momento, pero es una apuesta personal, no es una acción paga por nada, de hecho es toda inversión mía, porque sé que lo que voy a hacer puede salir muy bien o puede salir muy mal, que a mí me da igual, porque yo voy a disfrutar de grabarlo. Genuino, que en sí es una serie documental que va a hablar de historia, pero de historia en general, pudiendo tocar, yo quiero tocar mucho historia argentina, segunda guerra mundial, Grecia, Roma, que se puede hablar de historia y recrear cosas, pero con un poquito de ficción y un poquito de que a vos te sirva realmente, y al que le guste, le gusta, pero que también te sirva, ¿entendés? Que vos digas, puedo utilizarlo. Entonces que estaba justo cambiando, o te vino un casco mejor, y aquel te llamó, te dijo, quiero el casco ese, y vos dijiste... No, entonces me dice, conseguíme uno, entonces yo le digo, tengo uno mío, le digo, ¿querés que te lo haga llegar con mi hermano? Sí, de una boludo, después vemos cómo me lo pagas, no importa, te lo voy a hacer llegar. ¿Lo pagó? No, está moroso. No, 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 lo cobré incluso lo que lo compré. Y nada, esa es la historia del casco que tiene... Y el hermano vino hasta Vortrix y está el casco en casa. Sí, fue mi hermano a llevarle el casco. Qué grande, aparte con el casco ese aplauso el sorteo de las 10 personas que se ganaron el viaje fue adentro del casco o sea ese casco usado en la segunda guerra mundial muchos años después dijo chichilo y se ganó un viaje vos sabés que creo que lo hablamos nosotros mucho de lo que tiene que ver con coleccionar cosas de la historia de porque muchos me dicen pero por qué no tenés réplica de las cosas porque ahí pierde el sentido de que realmente tiene el que colecciona y se siente parte de la historia vos tenés la pertenencia a un tipo que que cayó en batalla 90% porque si no los objetos se los llevaban los mismos soldados y la familia no o quedaban la familia pero es muy raro que un objeto a no ser que si sea un rezago militar que también podía ser un caído pero que se desprenda a alguien que volvió a su casa de su objeto mirá yo compré medio jugado viste un alemán un día te lo voy a mostrar compré hace poco todos los papeles de un soldado alemán que era como un guardia de un campo de prisioneros y tengo desde el pasaporte hasta el acta de nacimiento hasta lo que cobraba todo son varios documentos que lo compré me lo mandaron desde Italia y el chabón yo tengo información de donde cayó lo mataron es increíble bueno pero por ejemplo yo ayer fui al cine a ver El Exorcista y todo nace de un objeto milenario que está maldito y ahora tengo miedo de que los objetos estén malditos hoy estoy en esa por ejemplo hoy estoy en esa o sea que el casco lejos y ahora lo tengo porque ahora compré un libro un libro de 1600 y tengo miedo de que el libro esté maldito compraste un libro de 1600 no se deja influenciar un libro de 1674 para comprar una moneda de antes de Cristo es no Grecia y Roma sí sí Grecia sí creo que no el otro no es de Constantino la moneda romana bueno hay una que casi el libro de 1600 casco de los sonar mundial es típico de un ritual que se va a hacer no blanco para en cualquier momento quieren revivir a los muertos yo igual tengo un bastón de una señora que falleció brutalmente la tía Tita alquilé la casa y me dejaron un bastón y con la abuela quería vivir acá es verdaderamente el objeto maldito esa no la doy no la doy no la doy tía tía ay tita escúchame amigo ahora sí despedíte sí sí perdón perdón que se las hice más perdón que se las hice más larga bueno nada agradecerle a todos ustedes por la buena onda gracias por la buena onda a ustedes por invitarme como siempre lo que necesiten de mí cuentan conmigo y nos vemos allá nos vamos a ver allá y aguante la selección como siempre claro amigo eso fue vamos el palo en la mano vamos ahora venimos vamos a la pausa hay que dejar prendidos los micrófonos ché cada vez más olor a porro ahí eh están todos drogados todos falopeados así no va a ganar nadie chupame un huevo boludo ponelo Roby ponelo salí campeón ahí está ahí está salí campeón amargo ché vamos vamos compromiso campeón ya estamos ya estamos al aire está al aire no estamos al aire estamos al aire sí estamos al aire ahora estamos al aire estamos al aire estamos al aire Juanelo estamos en el aire madre mía de mi corazón qué pasa ¿Y qué quiere que haga? Ay, Dios, qué día. Hoy llevo a casa y creo que tomo la peor decisión. Vamos a hacer el sorteo, señoras y señores. Es el momento de sortear un pasaje a Qatar. Sube el escribano. Sube el escribano. Aplauso para el escribano. Escribano, 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 escribano. Escribano, 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 escribano. Trae su título. Ahí está, ahí está. Ya está el escribano con nosotros. Le vamos a contar a la gente. Acá atrás va a aparecer una página donde están cargados todos los datos de ustedes. A mí no me aparece eso en este momento. Ay, qué nervios. Se le va a dar. Yo no veo que aparezca. ¿Qué pasa? ¿No entienden lo que dice? Burros, estudian. A ver, para abajo está un botón donde van a dar clic. Van a aparecer una lista de muchas personas, por supuesto. Un Instagram. El que está, uno. Un Telegram. Quiero decir algo. Ojalá. No, no voy a decir eso. No digan nada, no digan nada, Roby. No digan nada, no digan nada. Mirá, ahí están todos. Ahí están todos. Esos son todos ustedes, todos ustedes, todos ustedes. Ahí está. Va, vale. Chupame lo bueno. ¡Eh! Hay algunos que están dos veces porque sacaron dos entradas, por supuesto. ¡Hugo complot! Los pudientes. Entonces, van a dar el botón de Roll It y va a aparecer una lista de muchas personas. El que está, uno, es el que ganó, por supuesto. Y si está acá, ojalá esté acá, así se hace más ameno, más pícaro, más desfachatado. Claro. Se sube acá, dice, qué bueno, me voy al Mundial y demás. Es un fotógrafo. ¡Vamos! ¿Que corran qué? Ah, la carrera la vamos a correr, ¿no? Ah, la vamos a correr, pará, loco. No, el ganador. Papija, pará. Pará, pará. Es increíble. Es increíble. Es increíble. A ver, a ver, a ver. A ver. Recuerden seguir a la gente de random.org. Escuchame. Vamos con la part 4. Goal, go, 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 ¡Dale, campeón! 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 ¡Es el señor Blas Isaguirre! ¡Que viene lleno de cerveza en la cabeza! ¡Blas! ¡Llorá, hermano! ¡Llorá! ¡Llorá! ¡El ganador! ¡Es el señor Blas! ¡Llacho junta! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Qué grande, Blas! Venga para adelante, Blas. Te empaparon, boludo. Vení, sentate. A ver, pará, le tiene que mostrar a... Pará, andá para atrás y mostrá tu DNI. Ahí te van a pedir DNI porque capaz se llama Pipa Mancera, Blas, ¿no? Y era tan fácil como... Estaba el detalle de que nunca nadie le pidió un registro, ¿no? Era tan fácil como para... Es... Ya está el escribano, el escribano. Es... 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Se están yendo! ¡Los vemos! ¡Los vemos que se van, hijos de puta! ¿A dónde te vas, hijo de puta? ¿A dónde veas? ¿Quién es? uno que se va cabones se van hijo de puta hijo de puta hijo de puta ¿a dónde te vas? hijo de puta borro qué bueno que no lo ganaste sobre este bueno Blas bueno vamos a escucharlo a Blas vamos a escucharlo a Blas ¿estás contento? feliz pero no lo puedo creer todavía no caigo me parece que no es bueno que el escribano dijo que está todo bien el escribano dijo que está todo bien escuchá y vos laburá vos laburá ¿qué te dedicas? trabajo en marketing ¿y vas a poder tomarte en 20 días el palo? sí o renunciás qué grande Blas escucháme Blas ¿le metés un una apertura de vuelo para quedarte a octavo de final si pasa y todo? no sé habrá que ver él estaba pensando en volver en ropa claro no había ningún tipo de chance de que vayas ningún tipo de chance ningún tipo de chance qué espectacular impresionante ¿y cómo te empapan? me interesa seré curioso sí no sé pasó en un segundo no le tiraron se rechama la leche ahí inclusive a los trabajadores de Borter sí yo lo vi a Nachito hacer como diciendo escúchame Blas ¿tenés dólares? eh tengo un vamos porque acá tenemos una casa de cambio viste y queríamos manejar un poco el negocio no mucho tampoco pero bueno algo hay algo hay qué bien qué grande Blas si no tenemos si no tenemos una casita de cambio ¿es el primer mundial que vas a ir? el primer mundial sí primer mundial hincha de San Lorenzo de San Lorenzo mirá respeto loco respeto como el señor Juan Reverdito sí y lo peor de todo es que mi viejo me puso el nombre por un jugador de boca mirá por Junta por Junta ¿en serio? se llama Blas por Junta mirá Blas las garchos ahí hay uno ahí hay uno de Caslas che qué bueno qué bárbaro Blasito te vas a ver el mundial es increíble te imaginaba cuando veníamos para acá mirá si en 20 días me voy a sí lo pensaba pero nunca digo ¿viniste solo? ¿con quién viniste? solo ¿solo? ¿solo? ¿en serio? sí de hecho soy de Córdoba hace poco que estoy viviendo en Buenos Aires qué grande Blas grande Blasito perdoname che esto es ya y lo que pasa hay una barra ya que banca yo pensé que habías venido con ellos porque están completamente descontrolados yo quiero decir algo ahora la gente que arrojó cerveza es más desubicada más desubicada porque no son amigos de Blasito están todos borrachos están totalmente totalmente detonados totalmente bajo la sustancia de vías alcohólicas y o de la cocaína y o qué grande Blas sos campeón del mundo sos campeón del mundo che te hago una pregunta vos ves ese programa o simplemente sacaste de abogado no lo veo veo el programa sí sí lo arranqué a ver más o menos de julio ah bueno ah bien o sea no bancás desde el principio agarraste la mitad no igual a tanto veo a los viejos también así que claro chequecito grande salió bien finalmente salió bien salió bien cuando vio el panorama dijo yo de acá vuelo para mí el escribano no quería tanta notoriedad se sentó y le dijo dale 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 por favor que gane Blas estuvo a punto estuvo a punto de no cumplir con su función que era mirar el documento se iba se iba aparte me pone contento que no haya ganado un canchero ganó un tipo normal ganó un tipo normal gracias Blas este aplauso es para vos dale campeón 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 gracias Blas hoy más que nunca cabe la frase te fuiste mundial hermano te fuiste mundial Blasito buen aplauso para Blas buen aplauso para Blas ay sí gracias de verdad tan contento y que no va a tardar y ustedes bueno perdieron fracasaron ¿qué va a ser? vendieron al pedo 4 mil pesos tirado a la basura mirá como se ganó esa entrada para ver el hat trick que le mandó no pero el escribano me pareció nos vemos allá Blasito la huida del escribano mirá mirá si Blasito llega llega al último partido como llegamos en Rusia no Blasito para con el culo con el culo en la mano no no se creen se creen la foto yo lo vi yo lo vi lo voy a contar para que la gente sepa la basura que se ve qué clase de persona es Germán Beder porque parece un tipo bueno pero de repente aparece en su celular una foto del escribano un registro del escribano un registro en imagen está bien boludo está bien y dice tipo escúchame son y media bueno qué hacemos vamos a hacer hacemos la carrera primero o hacemos la carrera la carrera la carrera bueno jazmín es por acá tenemos más tanda o no hay más tanda hay fútbol tenis perfecto no hay más tanda vamos a empezar con la carrera vamos a hacer la carrera vamos a hacer la carrera sí yo no voy a correr ¿cómo no vas a correr? sí voy a correr pero escuchá yo no voy a correr dice Alfredo no 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 tenés que correr Alfredo escúchame tenés que correr esperá esperá es menester que se comporten con la carrera sí que se abran bien y no nos matemos y que nadie se meta en el medio ni haga locuras porque vamos a ir rápido vamos a ir muy rápido y es un peligro yo los conozco viste vamos a ir muy rápido ahora vamos a hacer la apertura ida y vuelta no para no ida y vuelta no boludo ida y vuelta no ida y ida y ida vamos a hacer bien por favor les pido que hagan espacio a los costados mucho más mucho más sí porque somos cuatro personas pará porque ahí hay debate porque nosotros dijimos a más tarde no se sabe si se puede hacer no no se puede hacer la carrera no se puede hacer no no se puede no se puede no se puede pero por qué a quién podemos molestar corriendo vamos a ir y uno se va que se vayan bueno vamos a correr pará 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 jamén me dice que la gente se porte bien que no hagan boludeces ¿de quién dudan? ¿de quién dudan? no en serio pórtense bien no sean boludos bueno vamos a hacer pará para conducir la cabeza ahí esa banda esa banda un poquitito un poquitito un poquitito posta fuera de jodá no se metan no hagan boludeces porque nos van a cagar a trompadas allá bien muy bien ahí limpiando igual no entramos no entramos boludo no entramos señoras y señores ya estoy entre la gente estoy presto para la carrera la gente me saluda permiso perdón señoras y señores la pista está en camino Oso está todo pegajoso vamos un poquitito un poquitito un poquitito un poquitito como es gracias le dejo el micrófono un poquitito un poquitito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Le tiran un puño! ¡Alguien te salve a Jazmín! ¡Alguien te salve a Jazmín! ¡Oso! 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 ¿Podés levantar a Jazmín? ¡Alguien te salve a Jazmín! ¡Ahí está! ¡Alguien te salve a Jazmín! ¡Alguien te salve a Jazmín! ¿Se escucha esto? ¡Más o menos! ¡Ay boludo no! En un momento... ¡Uf! Cuando empezamos a saltar... ¡Me sentí mal amigo! ¡Roberto! En un momento... En un momento me resbalé un poquito. ¡Ah sí? Igual te rompió el orto. ¡Miedo! ¡No, no, no! Me dio miedo caer. ¿Ganó Roberto? ¿El bar dice que ganó Roberto? Aparte yo le digo a los chicos en el foco... Si gané, es un calarroto. ¿Ganó Roberto? ¡Lo maté! ¿Hay televidente o no? ¿Hay video? ¡Top! 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 Aflojé en lo último. ¿Quién ganó Ger? ¿Quiénes milagros? Están viendo el bar, ¿eh? Están viendo el bar, ¿eh? Están locos. No, lo de Luca, Luca. No, no, Luca. ¡Ay boludo! ¿Vos lo viste? No, ganó Roberto, ganó Roberto. ¡Ganó Roberto! ¡Ganó Roberto! ¡Muy bien! ¡Ganó Roberto! ¡Ey! ¡La selección! ¡Por vos vos! ¡Por vos vos! ¡Parate, parate, parate! ¡La selección! ¡La selección! ¡Roberto es un Mustang! ¡Esta! ¡Es el hombre más rápido! Quiero hacer un desafío público. Voy por vos, Gonzalo Banzas. Voy por vos. ¡Sí! ¡Roberto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Roberto! ¡Mostrale cómo repiqueteás! ¡Mostrale, Robert! ¡Vamos, Roberto! ¡El colibrí! ¡El colibrí! ¡Corre muy estilizado! ¡Es un jamaiquino este hijo de mil putas! ¡Escuchá! ¡Corre muy estilizado! ¡Sí! ¡Corre muy estilizado! ¡Corre muy estilizado! ¡La gargada se la come! ¡Corre muy estilizado! ¡Me muchCo! ¡Escuchá! ¡What! ¿Vos corriste a fondo? No, fui a fondo, fui a fondo. Estoy muy cansado. Che, hacemos el... Muy estilizado Roby para correr, ¿eh? ¿Hacemos el fútbol tenis? Ah, pasa, el Roby, con los codazos. Ah, tirá los codos. Sí, tenemos tiempo para hacer fútbol tenis. Vamos a correr las cosas y vamos a hacer un buen fútbol tenis. Vamos a hacer fútbol tenis. Vamos a hacer fútbol tenis. Perdóname. Vamos a hacer fútbol tenis. ¿Qué es este programa? Corre, fútbol tenis. Supermatch. ¡El equipo colorado! Ego, el Pogo fue... El Pogo, no sé cómo se vio, pero yo la pasé increíble. Increíble. Sí, es un buen momento para que venga Toto con nosotros. Sí, Toto, vení. Señoras y señores, el aplauso para Toto Kirchner. Un amigo de la casa, Toto. Gracias, amigo. Felicidades. Ay, Dios. Es un honor estar en el 50 aniversario de los Cazurros. ¡Bien! Ay, Dios. Un amigazo de la casa, Toto. Traigo a concursar a Joaquito. ¿Cómo? A ver. Sí. Oye, eso. Está Joaquín Cabana. Así que también va a subir. Y ya era Higal, que también suba Higalito. Que suba Juan Higal también. Sube los columnistas. ¿Y a quién subimos? Dale, Juancito. Entre nosotros, ¿eh? Robert. Entre nosotros, ¿eh? Nada, vamos a subir dos. Elegí vos, Robert. Que juegue contra nosotros. Contra nosotros. Eh, Lucas. Lucas. Luqui. Juanito. ¿Qué se hizo, boludo? ¿Qué se hizo? Presenta. Lucas. Sí, sí. El Rengo. Que venga el Rengo. No, el Rengo. No, no. El giro vos. El giro vos. Allá. Al frente, el giro vos. Allá, uno. Escúchenme, para un minuto que presento a los chicos que son los columnistas del programa. Es el señor Juan Higal. Juan Higal. La, 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 la. Juan Higal. La, 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 la. La, 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 la. El otro columnista estrella de este programa es el señor Joaquín Cabana. Bueno. Ahí está. Ay, Jero, vamos a jugar contra ellos dos. Juega con Toto, juega con Toto. ¿Querés jugar, Toto? ¿Querés jugar al fútbol tenis? ¿Cómo? Jugamos contra ellos dos. Le vamos a romper bien el ojete, Toto. Che. Pará. Robé. Pero no. Preguntate. Pero te agarraste dos. ¿Cómo es? Nosotros dos contra ellos dos, creo. Yo de lejos no veía nada. Empoderados. Dos hegemónicos. Dale, Jolder. Medio Jolder. Medio Jolder. Medio Jolder. Bueno, vamos. Jolder. 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 La concha de su madre A ver si pone huevo Que no pueda contar Jugador ¡Ándate tonto la puta que te parió! ¡Ándate tonto la puta que te parió! Dale, Luca ¡Mata, mata a Totito! ¡Entró, entró, entró! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡No! ¡Ganálo, ganálo! ¡Jugador de la concha de su madre! ¡No, no, no, no! ¡La colombista! ¡Eh, no, no! ¡Juan! ¡Eh, Juan! ¡Venga, ustedes dos! ¡Vení! ¡Venga, Juan y no! ¡Juan y Joaquín! ¡Joaquín! Bueno, ¿y ahora quién juega? ¡Pelota, vení! ¿Juega Juan? ¡Dale, siga! ¡Juan y Joaquín! ¡Juaco y Joaquín! ¿Contra quién? ¡Contra Holden! ¡Una garcha, luca! ¿Hay otros nuevos? ¡Una garcha! ¡Una garcha total! ¡Jajaja! ¿Y este quién es? ¡Ah! ¡Lo saca! ¡Se coló una persona, eh! ¡Se coló una persona, eh! ¡Pará, pará! ¡Vení otro, otro! ¡Venga otro! ¡Vení vos! ¡Vení vos! ¡Vení vos! ¡Vení loco! ¡Ahí viene uno, ahí viene uno! ¡Eh! ¡Vení el 5 de Argentina! ¡Ahí viene! ¡Vos! 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 Vos! ¡Vos! ¡Vos! ¡Ritmo! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Esto es muy atractivo para los que están viendo de la casa, no saben, lo que sé! ¡Está, eh! ¡El Dipi! ¡Vamos! ¡El Dipi, el Dipi! ¡El Dipi! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Dipi, dipi, dipi! ¡Dipi, dipi! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Señores, señores, arranca! ¡Higal que toca para Cabana! ¡Cabana que toca para Higal! ¡Higal que saca! ¡Bueno, el dipi! ¡Bien, el dipi, bien! ¡Higalito! ¡El dipi! ¡Y lo da la punta, punta, punta! ¡Para poner la mano! El dipi da todo. ¡El que va a sacar es Juan Higal! ¡Higal que toca para él! ¡El dipi que cabecea! ¡Es buena esta! ¡Higalito que recibe para Cabana! ¡Cabana que toca! ¡Bien, Higal! ¡Bien, Higal! ¡Bien, Higal! ¡Bien, Higal! ¡Dipi! ¡Dos a cero! ¡Paren las tetas! ¡Es a tres! ¡Es a tres! ¡El dipi es un genio! ¡El dipi está palopeadísimo, papá! ¡Ay, dipi, dipi! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Eh! ¡Otra, otra más, dipi! ¡Una más! ¡Que se quede! ¡Una más! ¡Quedate! ¡Otro, otro! ¡El dipi tiene! ¡Muy tocado! ¡Germán! ¡Germán me dice en el oído muy drogado el dipi, eh! ¡Otro más! ¡Hay otra vida para el dipi! ¡El que vuelve! ¡Se sacó la... ¡Sí, sí! ¡Es buena! ¡La tribuna que lo clama! ¡Ese es el presidente del dipi! ¡Fuerte la madre! ¡No, no! ¡Acabó! ¡Dipi! ¡Acabó! ¡Dipi! ¡Acabó! ¡Dipi! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Dipi! 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 ¡El Rengo levanta la muleta! ¡El aplauso! ¿Voy a decir algo? ¡Dipi! ¡Sí, maestro! ¡Ya no se entiende nada, eh! ¡Ay! ¡Nada! ¡La pelota no se mancha! ¡Ahí va! ¿Qué dijo? ¡Ahí va! ¡Eh! ¡La rompiste! ¡La rompiste! ¿Podemos patear como... como en el 80 para allá? ¡Sí! ¡A lo Marcelo! ¡Mirá! ¡Está loco! Creo que hay más... ¡Tirala! ¡Tirala! ¡Con Agbo! ¡Con Agbo y las pelotas! ¿Van a jugar ustedes? Sí. ¿Contra quién? ¡Contra Agbo y... ¡Juega Luqui! ¡Y Escobizón! ¡No, no! ¡Ya jodé! ¡Ya jodé! ¡Ya jodé! ¿Quedé tocado de la carrera? ¿Eh? No, no. Me quedé doliendo la gamba. ¿Eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Chúpeme la pija! ¡Eh! ¡Sí, Germán! ¡Sí! ¡Sí, Germán! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, dale! ¡Ah, dale! ¡Ah, dale! ¡Ah, dale! ¡Punto, punto, punto! Muy flojo el rival, eh. Dale. Sí. ¡Punto para... Para parar en la mano! ¡Punto para parar en la mano! ¡Dale! ¡Pero va a sacar! Tirate una chilena... ¡Gabo juega bien, ya te digo! ¡Gabo juega bien al fútbol! La camiseta... Esa... ¿Cómo va a jugar bien si vino con una camiseta de fútbol en el subte con jean, boludo? Bueno, dale, sacá, Alfredo. 1 a 0. ¿Va a sacar? ¿Quién gana 1 a 0? Nosotros, papá. Se viene. Ay, ay, ay. ¡Bien! ¡Ah, güey! Pelota, pelota. Pelota. Tiró la de Cristiano, ¿eh? Se puede llegar a... Uno puede llegar a imaginar que el hombre de rulos no es profesional, ¿no? Que no se dedicó al fútbol. Sí. Yo no sé si le dan de comer a la pelota, pero acá el más grande viene de ahí. Sí, sí, sí. Ay, tontito querido. No es más, no es más. No es más. Está acá, viejo. ¡Sale el freno, Montegoca! ¡Es buena esta! ¡Devuelve! ¡Montes para Beder! ¡Beder con su cabeza! ¡Espectacular! 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 No tuvimos rival. No tuvimos rival. Es por escándalo la peor pareja que pudo el tenis de la historia. ¡De la historia! ¡Sí! Ay, quiero patear una ahora. Sí, sí, bien. ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Mata! ¡Robbie! Robbie, mata, mata, mata. ¿Eh? ¡Tirá! ¿Querés jugar? ¿Jugar? Pero yo... ¡Oh! ¡Es muy buena, Toto! Che, el Rengo quiere jugar. ¿Eh? ¿Quiere jugar el Rengo? ¿Le digo? Sí, dale, que venga el Rengo. ¡Para! Acabo de tirar... ¡Es Colple! ¡Acabo de tirar Rengo! ¡Para, para, para, para! ¡Señoras y señores, con ustedes el Rengo! ¡Hay otro Rengo! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Pará! ¡Sube el Rengo! ¡Tengo algo genial! ¡Tengo algo genial! ¡Escuchá! ¡El show adquiere tintas... ¡Tengo algo genial! ¡Rocambolescos! ¡Escuchá! ¡Hay otro Rengo! ¡Va a jugar el Rengo contra el otro Rengo! ¡Sí! ¡Ay, ya está! ¡Mirá! ¡Ew! ¡El que pierde el Rengo! ¡Sí! ¡Serio, Mati! ¡Serio! ¡Rengo! ¡Ay, sube el Rengo! ¡El que pierde se lleva la muleta del otro! ¡Eh! ¡Che! ¡Ya es cualquiera! ¡No, en serio! ¡Ya es cualquiera! ¡Los Rengos no temen luchar, eh! ¡Para, ahí viene tu competidor! ¡Escucháme! ¿Quién le hacemos de uno y uno? ¿Eh? ¿Y vamos con el grupo? ¡El que pierde, pierde una gamba! ¡Este está mejor igual! ¡Este está mejor! ¡Este está mejor! ¡Ey! ¡Este camina! ¡Yo juego con vos! ¡Es un milagro! ¡No tiene nada! ¡Es un milagro! ¡No tiene nada este! ¡Es un milagro camino! ¡El Rengo camino! ¡Ven a dar testimonio, hermano! ¡Ven, ven, ven! Sí, dale, dale. Yo juego. Voy a Alfred. Yo juego. Metimos dos Rengos para anular la... ¡Señoras y señoras! ¡El segundo Rengo de la noche! Andá el otro para ganar, ¿ves? Andá ya. ¡Es un domingo! Sí, sí. Tomá, ¿querés? Yo no quiero muletas, no necesito. ¿Querés tus muletas? Voy a colocar en de vos de un mes. Sí, está bien. Che. Che, ¿cómo aumentaron las prepadas? Yo juego con muletas con aquel. Tomá. Es por la muleta, ¿no? Es por la muleta, ¿no? Bueno. Vos estás bien, vos no tenés nada. Por favor, escúcheme. Con tranquilidad. Vamos. No te vayas a lesionar por esta estupidez. Dame la otra muleta. Se fue a la mierda, ¿eh? Dale. Dale, Rubén. ¡Adiéntenos a los Rengos! ¡Dale! ¡Dale! Matá, matá, matá. ¡Veo! ¿Qué haces? ¡Veo! 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 ¿Qué haces? ¡Es a tres! ¡Ya no! ¡El rego tiene huevo! ¡El rego tiene huevo! El rengo viene a manejar la regla. Andate con lo ganado. Te lo ganaste. No, no sé, pero ahora es tuyo. Che, hay quilombo de muletas ahora. Che, cualquiera. Luke, a matar, eh. Ahora lo más hago es activar el rengo. Ay, Dios. Vamos, ¿seguimos? Ah, ¿ya está? Ya está. Ya está, boludo. La duración de los segmentos. Vale, vale, vale. Matá, eh. Pero matá. A lastimar, eh. Es espectacular. Fue Coldplay. Esto es como Coldplay. Jengco. Guarda. Ah, 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 ah. Oh, mira, está siempre en mi muy buena. Cualquier es. Mejeta, raté. Si. Tengo un buen juego. ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh, qué lindo! ¡Buenas señoras! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Escuchame! ¡Esto va a ser un poco. ¡Oh! 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 ¡Está nuevo! ¡Está nuevo! Vamos a terminar esto Gente, gracias a todos por venir El señor Blas se va a ir a la Copa del Mundo Gracias Blas por estar Gracias a todos Por acompañar durante todo el año Nos gustó hacer el programa un montonazo ¡La chiqui party! ¡La puta que lo parió! ¡La chiqui party! ¡La puta que lo parió! Nos vemos en el Mundial Con el famoso vlog Igual quedan dos semanas ahí Pero gracias a todos por el cual Nos vamos a encontrar mañana Un programa totalmente ordinario Y sin carreras Esto fue par en la mano en vivo Gracias a Armedia Gracias a Bortelix Gracias Blas Gracias gente Fue un gusto ¡Fue un gusto! ¡Ya! ¡Hubo comprado! ¡Adiós! ¡Gracias gente! ¡Nos encontramos! Chau gente, gracias Adiós